Ayer tuvimos un percance ahí con un camión de transporte público, ahí en la cabaza de la arma y ley de reforma. Tomaron un semáforo donde hubo varios lesionados. Afortunadamente no pasó mayores en cuestión de muerte, ¿verdad? Pero estamos al 100%, está una persona detenida, se van a hacer cargo ahí los del sindicato de frutal. Hoy se empieza a reparar ese semáforo. Bueno, el costo del costo no lo tengo en sí, ahorita es lo que precisamente andamos sacando presupuestos, porque son varias cosas las que se dan, la base, el semáforo, cabezales, cable, mano de obra, grúa, ahí se emplea una grúa porque el costo es grande, pero hoy empezamos a reparar ahí. No tengo aquí la estadística, este año fueron cuatro semáforos, de los cuales ya están reparados todos. Fue uno aquí en las canales, en la sexta, y Playa de Buitla, hace poquito. Otro en la sexta y Ocampo. Uno más acá en Soriana Lagunetas y otro en Soriana Plaza de Endera. ¡Suscríbete al canal!